En este mundial en Argentina enloquecimos con los festejos en Bangladesh. Personas en la calle, banderas gigantes... ¿Pero qué es lo que hace que alienten por Argentina a 17.000 kilómetros de distancia? Primero que nada, en Bangladesh son fanáticos del fútbol. Pero además, junto con India y Pakistán, fueron colonias británicas durante más o menos dos siglos. Y aparte del dominio inglés, hubo un hecho determinante. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una gran hambruna en la zona de Bengala, por varios factores como inflación, industrias dedicadas a hacer cosas para la guerra, pero principalmente por la confiscación de alimentos por parte del Reino Unido. Y se calcula que ahí murieron entre un millón y medio y tres millones de personas. Por eso, cuando fue la Guerra de Malvinas hubo simpatía con Argentina y terminó de consolidarse en 1986 con los goles de Maradona, la derrota de los ingleses, que sumaba a la épica del débil venciendo al poderoso. Sumale a todo esto el fanatismo por el fútbol, la popularidad de Messi y ahí tenés el porqué hay miles de bangladesíes alentando a la selección argentina.